Bueno, hola a todos, acá estoy de vuelta con un nuevo video. Hoy les voy a hacer berenjenas a la Reina Margot. ¿Por qué a la Reina Margot? Porque me las enseñó a ser una amiga, que le dicen la Reina Margot, un personaje fantástico, una persona muy entrañable para mí. Entonces le puse ese nombre hoy en honor a ella. Les va a encantar, les prometo que les va a encantar. Es una manera que yo no he visto todavía que nadie las haga así. He mirado por internet y por YouTube y no he visto. Así que bueno, espero que les guste. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes por tanto cariño. Decirles que por favor, cuando miren mi video, me pongan me gusta o un dedito para arriba. Y que si les gustó, se suscriban. Los espero a todos. A continuación, les muestro los ingredientes y la manera de hacerlo. Y acá les muestro los ingredientes para estas berenjenas a la Reina Margot. Vamos a poner un paquete entero de panceta, más o menos 300 gramos, entera una parte y otra parte cortadita que llevo el relleno. Una cebolla, medio marrón, dos huevos, salsa de tomate, media taza, tres berenjenas, sal, pimienta, orégano y pan rallado. Es todo lo que van a precisar para estas ricas berenjenas a la Reina Margot. Ok, el primer paso para esta receta, cortan la parte de arriba de las berenjenas, le sacan todo lo que es la parte que viene de donde va prendida de la planta. Y se cortan transversalmente, a lo largo. Ok, acá tengo una olla hirviendo con agua, vinagre, le voy a agregar un poco de sal ahora que hirvió. Recuerden que si le echan la sal primero, retrasa el tiempo de ebullición. Y voy poniendo las berenjenas. Por unos 20 minutos más o menos, hasta que estén tiernas, ustedes vayan tocándolas, las tapan y las dejan que se cocinen con agua, vinagre y sal. Pasados los 20 minutos, ya están cocidas. Quiero que vean que la cáscara de la berenjena se volvió más clarita. Ok. Y están bien cocidas. Prácticamente se separa de la cáscara la carne. Ok. Ahora, hay que dejarlas enfriar un ratito, para después poderles sacar la pulpa, para poder seguir. Cuando ya están frías, que las podamos tocar, le hacen un cortecito en la parte que dejamos más durita de la punta, para que quede formada. Con una cucharita, le vamos sacando la carne. Tratando de no romper la cáscara, pero es medio imposible no romperla, les aviso. Así que no se martiricen si se les rompe, porque se rompe por lo general en alguna parte. Es muy frágil, aunque le pueden pasar con confianza la cucharita, ven como le estoy pasando yo, que sale perfecto. Pero es difícil que no se rompa. ¿Cómo solucionamos eso? En el momento de rellenarlas, las vamos armando de nuevo a la cáscara. La raspan lo más que puedan, si pueden dejarla bien finitita, es mejor. A mí acá se me hizo un agujero, pero está el trocito ahí, así que se va armando. Las dejamos un poquito en un colador, para que se le vaya un poquitito el agua que tiene. Seguimos trabajando. Acá está toda la pulpa, que es un montón. Es todo pulpa la berenjena, tiene apenas una capita finititita de cáscara, así que es todo pulpa. Lo dejamos un ratito, así larga toda el agua que tiene. Ok, en un sartén caliente, ponemos la panceta, el bacon que tenemos picadito. Va a ser el único medio graso que voy a usar para esta receta. La dejamos rehogar, dorar un poquito. Cuando ya la panceta está doradita, agregamos la cebolla, el morrón, mezclamos y dejamos rehogar un ratito. Dos o tres minutos nada más. Cuando ya la cebolla está pronta y el morrón, agregamos el tomate. Hacemos como una salsita. Mezclamos un poquito. Dejamos un minutito más. No es mucha la salsa de tomate, o sea, es como para darle un deje húmedo. Pasado el minuto, agregamos la pulpa de la berenjena picada bien chiquita a cuchillo. No la pasen por la procesadora, la idea es que se note en la preparación. Mezclamos bien y dejamos cocinar unos cinco minutitos, más o menos a fuego bajito. bien bajito, para que se integren todos los sabores. Pasados los cinco minutos, le vamos a agregar sal, a gusto de cada uno, orégano. Me encanta el orégano, no sé ustedes, a mí me encanta el aroma y el gusto que les da la comida. Y pimienta, es a gusto de cada uno, si no comensan no le pongan, si no les gusta lo picante no le pongan, yo le pongo poco también, no es una cosa que me llame mucho la atención lo picante. Es a gusto de cada uno, cada cual lo condimenta a su gusto. Le agregamos los dos huevos, mezclamos bien. Cuando vemos que el huevo ya está cuajando, que ya está cocido, apagamos la cocina y le agregamos queso mozzarella, una taza y media taza de queso parmellano, que le va a dar un gustito delicioso. Lo mezclamos bien. Y listo el relleno, ya está pronto, queda muy rico, muy delicioso. Bueno, vamos a empezar a armarlas para ya metabas al horno. Ponen en una asadera, en una tortera, en un molde, como le llamen, fetas de panceta, así a lo largo, como están viendo acá. Y arriba van colocando las cáscaras de las berenjenas y las empiezan a rellenar y las partes que están cortadas o rotas se van formando también. Van formando la berenjena de vuelta. Quedan tan deliciosas que ustedes no se hacen una idea. En caso de que la quieran hacer vegetariana, saquen la panceta, la verdad, el bacon, y haganlas igual que quedan deliciosas, que las recomiendo. Vamos a agarrar otra de las cáscaras. Y pongan la parte que les quedó de la punta de la berenjena contra la fuente en sí, así no se les desarma. Bueno, y acá todas rellenas ya. Lo único que me arrezca es ponerle pan rallado por encima a una, para que vean. Simplemente le ponen el pan rallado y la cubren toda arriba. Y listo. Esto va a ir a un horno de 3.80 Fahrenheit, 195 centígrados, por unos 15 minutos más o menos. Porque ya está todo cocinado. Lo único que vamos a intentar es que se dore por arriba. Y ya verán lo divinas que quedan. Y acá les muestro el plato terminado. Se sirve así, con un trocito de la panceta dorada de abajo. Como ven, quedaron bien formaditas. Y deliciosas. Deliciosas. Quedan deliciosas. Les recomiendo que las hagan, porque quedan deliciosas. Las pueden hacer como acompañamiento para comer con pollo, con lo que ustedes quieran. Nosotros las comemos solas, porque por lo general llenan bastante. Bueno, solo me resta despedirme de todos. Voy a servir una para que vean. Y listo. Quedan deliciosas. Acuérdense de mí cuando las hagan. Van a ver que deliciosas que quedaron estas. ¡Berenjenas a la Reina Margot! Será hasta el próximo video. Gracias por acompañarme. Si les gustó, ponganme un dedito para arriba, un like. Y suscríbanse para seguir recibiendo las notificaciones con la campanita activada. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!